Los 27 centros penales en El Salvador siguen en alerta máxima, un encierro total. Ningún tipo de visitas ni actividades son parte de las medidas de emergencia que se ordenaron a las cárceles del país. La razón, intentos de desestabilizar el sistema penitenciario, asegura el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Informes de inteligencia penitenciaria que los privados de libertad tenían previsto desestabilizar el sistema, producto de que han tenido o han estado incomunicados desde las cárceles hacia el exterior. Hemos incautado también algunos manuscritos guilas en donde también se estaban tratando de comunicar entre ellos, dentro de las mismas cárceles, para generar algunas medidas de desestabilización. Medidas que pese a la reducción de homicidios en febrero se decretaron de manera indefinida. Datos oficiales revelan que durante el segundo mes del año hubo 114 homicidios, una reducción del 45% comparado con el mismo periodo de 2019. Será el mes con menos homicidios desde la guerra civil y hasta el día 29 de febrero se contabilizan 114 homicidios para tener un promedio de 3.93% tasa diaria de homicidios del mes de febrero. El gobierno condenó el asesinato de dos soldados en menos de una semana, otro de los motivos para endurecer las medidas en las cárceles. El director de la policía sostiene que investigan lo ocurrido, pero no hay detenidos. Privaron de libertad primeramente al miembro de la Fuerza Armada, el soldado Santos Amaya, y en estos momentos nosotros tenemos el caso abierto, tenemos diferentes unidades trabajando la zona y ya tenemos algunos alias y algunos sospechosos. En el caso de ayer, un caso vil, lamentable y cobarde, el soldado estaba desarrollando labores de agricultura, pastoreando sus dos novillos que él ayudaba a su familia y la verdad es que también es una estructura criminal de la pandilla 18, que lo voy a decir. Nosotros estamos investigando y... En medio de estas acciones, las autoridades anunciaron que la baja de asesinatos se mantiene en los primeros meses del año con una reducción del 45%, es decir, que entre enero y febrero de 2020 se reportaron 234 asesinatos. En esos mismos meses de 2019, la cifra fue de 495. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.